...porque ese balón viene tocado por un defensa después del centro de Iginho y lo vamos a ver el centro de Iginho toca en Dani y César espera el balón creo que se confía demasiado César César tenía que haber ido a buscar el balón yo creo que César tiene también categoría suficiente y calidad como para en esos balones tan fáciles está creando un pequeño problema para César es alguien porque no han habido faltas anteriores que no ha señalado que Arturina es amarilla y eso también lo debería decir pero claro también tendría que haber señalado el anterior de Frank Mendes sobre Frank Mancha y tampoco lo hizo entonces bueno pues entra en un poco incompensar como no ha hecho uno ojo que a punto estuvo de caerse el propio colegiado juega Frank Mendes que quiere ahí abrir en banda precisamente para Damián que para Juan Jesús toca de cabeza César la va a pinchar en el centro Pedro Gilarte que no controló retrasa atrás la falta le permite al Moralo colgar el balón sobre la frontal del área y sacó Barbero toca ahí con el pecho Frank Mancha juega Dani el lateral en posiciones ofensivas buscaba el pase interior para Juanjo el rechace para Frank Mancha Frank Mancha retrasando atrás para Oliver Oliver de nuevo en banda para el centro para Dani a las manos desde el curto muy seguro muy bien además está cumpliendo ha salido perfectamente ha salido al punto de penalti buscando buscando el balón y además lo ha lo ha blocado con muchísima seguridad ojo y ahora esa entrada de Pedro Gilarte sobre Víctor después marcó el gol señaló y la falta Pajares Olguín la vamos a ver de nuevo la verdad como suelta la falta que hace y luego como queda la pierna Pedro Gilarte juega Juan Jesús se marcha por velocidad por banda izquierda se ha escurrido Juan Jesús perdió el balón con Dani va a salir jugando ahí Frank Mancha Frank Mancha por banda está ya el balón el rechace para Juan Jesús el balón finalmente se ha ido y a dos puntos del arroyo a seis de la Extremadura y con dos partidos menos está el Mérida quinto esta tarde ha goleado sin problemas a la Olivenza por 4 a 0 partido fácil y cómodo para los chicos de Bernardo Plaza Juan Jesús Inchausti Víctor Aguinaco y Damián muy bien ha estado muy listo ha estado muy listo se ha anticipado ha estado rápido y Edu que ahí no suele perdonar y en este caso le ha ganado la acción de Moisés rompió el fuera de juego Iván Cabanillas y ahí estuvo muy bien Moisés Ortega para desbaratar la ocasión del conjunto del imperio ataca de nuevo el club deportivo Badajoz por banda derecha Víctor Aguinaco va a llegar a la línea de fondo pone el balón atrás para Germán metió ahí el pie Fabio de nuevo Víctor Aguinaco su centro pero a las manos de Juli está explotando mucho mejor por la banda derecha del club deportivo Badajoz que la izquierda esto demuestra ha tenido gran visión sobre todo en darle este partido a Víctor Aguinaco porque según él a lo largo de la semana pues ha estado muy bien y bueno le ha dado la oportunidad y el chaval hasta ahora lo está haciendo fenomenalmente están entrando mucho por banda después del partido les dejaremos con tierra de toros ojo al centro de Víctor Aguinaco lo va a recoger Sota en el segundo palo juega Sota la deja atrás a ver quién son los hombres que ganan Víctor Víctor Moriano es un hombre que abastece mucho arriba precisamente Víctor Moriano abastecía a Chicote pero se lo entregó a Trinidad que juega en banda para Víctor Aguinaco que también marcó la pasada semana frente al San Vicenteño de Extremadura ganó 0 a 1 en Naval Moral con gol de Chicote a Naval Moral iremos precisamente la semana que viene el próximo domingo para ver el Moral o viajadas dos de los seis equipos cacereños que hay en la competición y los dos el asistente el colegiado se la dio a la Extremadura porque el asistente había decretado para el Mérida ahora de nuevo balón para el conjunto azulgrana parece que poco a poco se va diluyendo la intensidad de los primeros minutos ahí juega Lauri Bernardo Plaza que pide falta antes de hito sobre Damián ahí Juanma Morán Víctor Moriano tocando atrás para el nieto ahora tienen que venir a recibir en medio campo tiene que salir auxiliarle al hombre que tiene posesión de la pelota para un poquito descongestionar porque si no se ve obligado Nieto a hacerlo en largo el Mérida recibirá en casa el balde a la calzada el equipo de M. Gómez que es duodécimo con 25 puntos a Isa Cortis Víctor Aguinaco ahí con Ruiz se la lleva la almendra de la agencia pero en falta según Pajares Alguín y han estado muy cerca a Víctor Moriano y Ruiz no lo han dejado controlar porque Víctor Aguinaco es muy rápido con el valor de los pies puede crear muchos problemas y luego el largo Tete es el primer partido que vemos porque en el anterior de Extremadura jugó Nico y en el primero Moisés el nombre de una trayectoria dilatadísima se ha dado a la contra el Mérida juega Víctor Aguinaco arrancando por el centro pero él es el hombre más adelantado avanza Víctor Aguinaco lanzamiento Toco de Nieto a las manos de Tete que no tenía no tenía ninguna ayuda chocado el balón en un defensor y Tete que jugó en el Jerez en el Mérida en el final del Deportivo de la Coruña Rayo Vallecano en el Ciudad de Lorquí Salamanca y Rayo Vallecano las últimas temporadas en segunda división juega Víctor Moriano ahora porque había falta de Inchausti hecho que ya está curtido en mil batallas no pues el Extremadura y el Jerez son los dos únicos equipos que no han encajado ningún gol hasta ahora en el primer cuarto de hora de la segunda parte Paco y vamos a ver si se rompe por parte de alguno solo lo puede romper en el Mérida es un jugador que ingenio como decíamos en el Guadalajara fue un hombre importante en la temporada pasada te decía Extremadura Mérida y Jerez no han encajado ningún gol en el primer cuarto de hora con lo cual si te quieres ir ojo a ese chute el balón al poste de Víctor Aguinaco el efecto el efecto similar al quizá Geraldo sigue Víctor Aguinaco el lanzamiento tocó Juanma Morán Damián dentro del área viene Ruiz te acababa de decir que Extremadura Mérida y Jerez no han encajado ningún gol al comenzar la segunda parte con lo cual si tienes algo que hacer te puedes ir y volver después y justo llega el lanzamiento al palo de Víctor Aguinaco excelente lanzamiento ha sido una pena porque Tete sinceramente se había despreocupado ya del balón de medio campo hay que darle más velocidad al juego no se puede retener no se puede aguantar porque eso lo que hace es beneficiar al contrario ahí no puedes tener la pelota donde se le permite hacer todo eso es cuando estás entrando en el área ahí la controla Regino avanzando para el Mérida abre el mando izquierdo de nuevo para Víctor Aguinaco ahí sí se puede entretener pero ahora no ahora la suelta para la incorporación de Regino que se quedó el balón atrás el marco de ruptura por delante del hombre que tiene posesión de la pelota lo que hace es arrastrar al contrario distraerlo para dejar el camino libre a Víctor Regino para Damián ahí entre líneas la pone para Víctor Aguinaco la va a poner en la frontal para Plano lanzamiento de Plano y blandito de Espejoñeto yo diría llorando como vulgarmente se dice el alzalento de Trinidad tocó de nuevo el Nieto se va a ir el balón por la línea de fondo se va a salir de esquina yo creo que ha disparado y ha pedido perdón yo creo que sí aquí tiene que tener mucho cuidado el Extremadura un equipo que va casi con seguridad va a jugar fase de promoción tiene que ser muy contundente tiene que ser muy seguro en defensa es que por ahí Paco no te regalas ni el balón para el saque de centro no tienes que poner tú desde luego no le van a dar te lo tienes que llevar de casa Paco para sacar de centro en el momento persigue el Mérida el Extremadura el de mantener la ventaja de 1 a 0 y si puede igualarla y aumentarla penalti señala penalti penalti de David Pozo sobre Víctor Aguinaco le agarra innecesariamente innecesariamente pero le agarra y comete penalti penalti de David Pozo sobre Víctor Aguinaco el penalti que señala el colegiado ahí lo vamos a ver de nuevo bueno bueno yo creo que también que se puede se va escurriendo pero tampoco hay un contacto porque tampoco se ve que la camiseta esté estrellada sí es cierto pero él hace Víctor Aguinaco hace un giro y el amago que hace el defensor David Pozo que no ha sido con se me equivoco el Estimodoro no ha disparado entre los tres palos en la segunda parte no no ha tenido acercamientos de claro no ha tenido en el Mérida nos quedamos con el remate al palo de Víctor Aguinaco y el centro de Trinidad que se paseó por delante de la línea de gol y solamente con que alguien hubiera soplado solamente nada más son de esos balones fuertes que nada más que tienes que ponerle para que entre juega Rafa se quedó pinchado Javi Ramos se quedó pinchado Javi Ramos si no controla ese balón lo pone en juego Trinidad la probacia de Ruiz para cortar el avance ahora llega por todas con Víctor Aguinaco juega Rafa deja seguir yo creo que con buen criterio el colegiado pero Ruiz se ha quedado con la matrícula de Víctor Aguinaco juega Chicote ahora manda para Juan Germán Regino vaya dos laterales bravos que tiene el Mérida Rafa si, si yo el de Víctor Aguinaco